un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y señores es bochornoso como a veces ciertas personas ya sean grandes empresarios grandes promotores o lo que sea luego de criticar con tesón una cosa después de modo bochornoso caen en lo mismo por supuesto cuando eso mismo le va a traer enormes ganancias porque ya se sabe que aquí todo es el dinero cuando una idea no le va a generar ganancias la critican pero pasado el tiempo si esa misma idea que él criticó entonces le pudiera generar mucho pues simplemente cae en aquello que criticó y eso es cosa de pocos principios porque yo no critico que lo hagas pero entonces no critiques con tanta fuerza cuando otros lo hacen y me refiero al viejo promotor bob arum quien cuando en el 2017 floyd mayweather se lanzó al experimento de hacer una pelea con el peleador de artes marciales mixtas conor mcgregor y que le generó gigantescas ganancias a floyd el poderoso promotor no escatimó en criticar eso como una gran farsa claro a él no le tocaba nada esa vez resulta que ahora que se está dando cuenta luego de los años que pasan que su principal boxeador se está dando cuenta su libra por libra terence crafford se ha pasado su carrera sin pelear con un nombre importante realmente pienso que las obligaciones contractuales de crafford lo mantengan atado a este señor porque otra razón pienso que no sea y ahora después de tanto tiempo se dice que debido a situaciones sobre desacuerdos entre promotoras a crafford le será difícil pelear con hombres como pacquiao errol spence danny garcía potter porque estos están bajo la tutela de premier boxing champions sin embargo en el 2015 cuando tuvo que mover cielo y tierra para que se concretara la pelea entre mayweather y pacquiao hizo todo lo que tenía que hacer independientemente de los conflictos entre promotoras y televisoras porque hubo una ganancia tan grande que ésta se ha quedado en los récords como la pelea más taquillera de la historia así sí y tampoco hubo problemas para hacer la de su boxeador tyson fury contra wilder a pesar de que wilder no es suyo y en el caso de crafford no sé qué pasa porque se comenta que es imposible pero no entiendo bien y me parece que independientemente de los posibles conflictos aaron puede hacer más de lo que hace para eso es el el es el promotor sin embargo ahora se le ocurre algo que tanto el mismo criticó y apoyado en este problema de la poca rivalidad de crafford pues quiere hacer dos peleas escuchen entre su boxeador y el peleador de artes marciales mixtas conor mcgregor y así demostrarle al mundo una vez más que él también es un peje que gusta de las ganancias grandes así lleguen como lleguen porque si el problema es la rivalidad de crafford entonces ahora que vamos a pensar si es que enfrenta a un mcgregor que ya no es el mismo ni siquiera en su deporte y en el boxeo por favor una pelea entre el mejor libra por libra y un no boxeador es una burla que solo busca sensacionalismo y dinero y tal vez en una pelea de boxeo como show como exhibición se asimile pero lo que no se concibe es que hayas criticado aquello y ahora lo quieras hacer tú pero ahí no termina todo lo peor de todo es que el magnate ha declarado que quiere dos peleas entre crafford y mcgregor pero escuchen una de ellas en el octágono o sea con las reglas del mma eso es el colmo del no quiero emplear el término o sea terence crafford el mejor libra por libra de acuerdo a muchos incitado por su eterno promotor a meterse en una jaula de artes marciales porque cierta vez en su vida practicó lucha pero no por eso haru no lo hace por eso sino porque él sabe que como espectáculo una cosa así tan absurda podría hasta romper récord de ventas porque ya lo he dicho lo absurdo y hasta lo estúpido es lo que hoy vende y este señor no se quiere quedar atrás porque es lo que está de moda y aquí solo me queda esperar a ver hasta dónde llega la obediencia de crafford o mejor dicho en este caso no sería obediencia sino sumisión el magnate ya lo declaró que está listo para poner a su hombre como si fuera un muñeco a pelear en un octágono creo o mejor dicho estoy casi seguro de que algo hubo por el camino para que a este señor se le ocurriera tal locura no dudemos que hayan habido conversaciones previas con el presidente de la UFC y el prestigio del boxeador que se vaya al piso señores y yo sé que habrán quienes me digan que aquí lo que vale es el money, el billete pero ya lo he dicho entonces que pongan a pelear a estrellas pornográficas semidesnudas en carteleras de boxeo y verán cómo se vende señores Mayweather fue criticado pero Mayweather usó lo suyo puso condiciones, se dio a respetar y aunque algunos como el propio Aaron lo criticó por irrespetar al boxeo pues no irrespetó al boxeo, él puso condiciones y él peleó en su deporte el boxeo del mismo modo que hizo después contra el japonés allá en Japón boxeando y si mañana se metiera Mayweather en una jaula lo criticaré eso está de lo por seguro dice Aaron que pelear contra Crawford con las reglas de la MMA sería genial para McGregor y yo me pregunto y para Crawford cómo sería entonces porque para él, para el que sería genial realmente sería para él ¿a quién promueve Aaron? ¿a McGregor o a Crawford? pues si el problema es buscar mucho dinero pues que concreta entonces una pelea de boxeo entre su boxeador y uno de esos millonarios youtubers que quieren boxear y que arrastran a millones para que vea cómo va a vender y si alguno de ustedes se encontrara a Aaron no le comenten sobre esta última idea porque sería capaz de comenzar a maquinarla independientemente de que esto no se llegara a cumplir cosa que pienso yo que no porque de cumplirse sería otra burla al boxeo y un golpe duro al prestigio de Crawford como boxeador de alto nivel ya el solo hecho de declararlo públicamente es un bochorno señores y repito, veremos hasta dónde accede Crawford pues no creo que se comporte como un verdadero monigote o payaso para complacer a su avaro promotor quien lo que ha debido hacer desde hace rato es luchar a capa y espada para conseguirle los grandes rivales y no estar buscando millones para él a costa de lo que sea si Crawford se mete en esa aventura señores usando reglas de boxeo pues me callo pero la locura del señor de poner a su gran boxeador a meterse en una jaula donde valen patadas, codazos y todo eso sería el bochorno más grande de los últimos años amigos es increíble como ciertas figuras públicas no tienen el mínimo recato para hacer tales declaraciones muchas gracias quiero saludar en el día de hoy a Jesús Pérez Alfredo Arroyo y a Salvador Narváez gracias y bendiciones a los tres y antes de despedir les comento que el programa Gancho de Derecha estará unos dos o tres días sin salir por situaciones de trabajo pero para el lunes o el martes regresamos como siempre con buen material hablando sobre lo mejor del boxeo profesional nos vemos próximamente en otro programa Gancho de Derecha